¿Será que Marvel's Spider-Man 2 realmente es mejor que la primera entrega? Hoy quiero analizar cómo es que esta secuela mejora o empeora algunos detalles en comparación al primer juego. Y es extraño porque no pensé encontrarme con tantas diferencias en esta revisión, pero vamos a checarlo y determinar cuál de los dos es mejor. Primero un par de aclaraciones, dejaré de lado Miles Morales, ya que, seamos honestos, es una experiencia que parece más una expansión del primer título, y eso lo pone en desventaja rápidamente en varios apartados. Checaremos la historia, gameplay y los villanos. Obviamente el aspecto visual no forma parte de la lista, ya que, bueno, la secuela está desarrollada para una generación posterior, así que obviamente se va a ver mejor. Si quieren darle un punto de chocolate, háganlo. Empecemos con la historia, que cabe destacar, hay spoilers duros de ambos juegos. Los dos cuentan con una estructura similar, dividido en tres actos que relatan como dos villanos principales ponen de cabeza a la ciudad. Está Mr. Negative en su encrucijada por destruir a Norman Osborn, con un tercer acto que cierra con una breve, pero efectiva aparición del Doctor Octopus, que está ya en un clímax brutal, que no hizo más que encantar y romper corazones de los fanáticos de Spider-Man para bien. Comencemos con el hecho de que la anticipación del Doc Ock fue brutal, aunque su primera aparición es anunciada con brazos metálicos, el trabajo con el que elaboraron su historia y cómo poco a poco se va corrompiendo al mismo tiempo que conocemos detalles obscuros de su pasado, simplemente lo hace algo increíble. El poder volver al laboratorio en distintos puntos de la historia y notar cómo el Doc nos mintió en la cara todo este tiempo y su mente poco a poco se fue al demonio, duele y es una sensación extraña porque también sientes lástima sabiendo por todo lo que tuvo que pasar. Todo lo anterior está aderezado con la muerte de la tía May en el final, una decisión realmente dura considerando que la señora no toca Tuma en los cómics, y hasta ese entonces no es como que la idea fuese tan utilizada. Tenemos un final fuerte y original, sin duda superar eso va a ser muy difícil, en especial porque se notan muchos detalles que se plantearon poco a poco dentro de la narrativa, permitiendo que te des cuenta de detalles nuevos cuando rejuegas la experiencia y que dan mucho sentido a todo lo que está pasando. Siendo justos, todo lo referente a la trama ofrece un resultado redondo, y no se me ocurren muchos peros que ponerle, especialmente porque todo se conecta con la subtrama de Harry que de forma inteligente termina conectando todos los puntos. Así logras que la creación de Mr. Negative, el papel de Norman Osborn y el pasado de Otto estén relacionados. Sin olvidar que todo lo anterior afecta al protagonista al estar relacionado a nivel personal con cada uno de estos personajes. Haciendo de los momentos dramáticos algo que tiene un plus. Sin olvidar que el papel de Mary Jane como reportera y la integración de Miles se siente bastante buena. Lo que hace bien Marvel's Spider-Man en cuestión narrativa es que presta atención a los pequeños detalles para que los personajes se conozcan. Spider-Man tiene ese carisma tan bello con el que puede conectar con la ciudad y, no sé, faltó bastante en la secuela. Hablando de la misma, sirve de conclusión para todos los arcos que quedaron abiertos en el pasado, con la inclusión de un agente externo, Kraven el cazador, mismo que, aunque no fue mencionado antes, se integra de forma natural en la historia. Nuevamente hay tres actos principales, dos enfocados en los cazadores y el tercero en Venom. Muy inteligente irse por la misma línea, pero a mi parecer la ejecución no fue tan efectiva y les diré por qué. Es verdad que conectaron de buena forma a ambos antagonistas, pero que Harry se convierta en un villano no logra ser tan impactante como la aparición del Doctor Octopus. Pero a eso me dedico más en el apartado de los villanos. La trama gana puntos por Kraven, que sin estar conectado con nada y pudiendo ser una gran desventaja, la forma en la que logran confrontarlo con Spidey es muy buena. Conectarlo con Venom incluso fue un gran acierto. Al final también es parte de todo el arco, porque como les dije en el análisis de la historia, el sujeto es quien provoca que el simbionte se desate por completo, culminando en una batalla deliciosa. El problema aquí es que apenas Peter consigue al anti-Venom, la historia se bebe un Red Bull y la conclusión es mucho menos potente de lo que debería, lo cual es triste considerando que llevamos esperando a Venom bastantes años. Y además de eso, la historia se lleva cocinando desde el primer título, lo que quizá fue más culpa de las expectativas. En este apartado siento que se lo lleva de calle el primer juego. Es una experiencia que funciona muy bien por sí misma y se atrevió a arriesgar un poco más. Ahora, quiero hablar de los villanos de una forma más específica. Ya nos enfocamos en los motivos que los llevaron a cometer actos terribles, pero tengo un punto para determinar que la cosa está bastante igualada en este sentido. O quizá no tanto. El Doctor Octopus es metódico, paciente y muy dedicado. Te lo plantean como alguien brillante y cuando se pasa de bando no puedes evitar sentir temor por el protagonista. Mr. Negative me funciona. Tiene una motivación clara y es amenazante. Aunque es cierto que no es el villano precisamente más carismático que existe. El Doc lo desplaza por completo, pero vaya que funcionan y se complementan perfectamente. Ahora, en la secuela están Craven y Venom, quienes están conectados, pero de una forma distinta. El cazador solo busca el reto personal, pero los pequeños detalles que aportan para conocer un poco más de su pasado y su familia, lo son todo. Poco a poco nos damos cuenta de que más que una casa es un estilo de vida. Esto lo convierte en no solo un gran villano, sino en el mejor personaje quizá de todo el juego. Y el final que tiene, santo por Dios, es que en serio este tipo tiene una muy buena conclusión y también una presentación espectacular. Ya hablando del simbionte, no sé, me da la impresión de que trataron de replicar lo que funcionó con Octavius, se esfuerzan demasiado en que Harry te caiga bien y sepas que es un santito al que debes abrazar. Pero es que ese esfuerzo tan aparentemente manipulador para el espectador es lo que no me termina de funcionar. Con el Doc, esta transformación es natural. Sabíamos que pasaría y también es que vemos como las intenciones eran nobles, pero todo a su alrededor no le permitía avanzar. Y con Harry pasa lo mismo, pero, bro, su proyecto tiene el nombre más cursi y raro, salvar al mundo. Así que, no sé, no puedo tomármelo en serio, no siento que sea una persona. Se nota que están leyendo sus diálogos porque es lo que toca. La ventaja que sí tiene esta secuela es que, por ejemplo, le dan buen trato a Mr. Negative. Además de que el resto de villanos no parecen solo ser criminales y ya. En el primer título, los Sinister Six no podrían importarme menos más allá del fanservice. Aquí sabemos que Tombstone y Misterio tratan de redimirse para ser útiles hacia el mundo. Y oye, también se esfuerzan en que conozcamos al Dr. Connors y sepamos por qué no solo es peligroso que se transforme en el lagarto, sino en el peso emocional que conlleva su relación con la familia. Está fuerte. Entonces, tenemos villanos que funcionan en el primer juego, el Dr. Octopus es perfecto, pero la secuela en conjunto es mejor, ya que también conoces mejor a Sandman, sabes que tiene una hija y ayudas a que se reencuentren. Creo que en este sentido tendré que darle un punto a ambos. Aunque más que otra cosa es porque lo que carece uno, el otro lo tiene. Son muy buenos en algunos apartados. Ahora, en cuestión a gameplay, pues no hay mucho que destacar, como podría parecer. Contamos con una serie de mejoras en la secuela que vuelven obsoleta la experiencia del primer juego, iniciando con la velocidad del balanceo, las alas de araña que dan una nueva perspectiva al movimiento, un grupo de animaciones más variadas y como no, el giro más bonito de todos que es el combate, lo cual ayuda a darle un giro curioso a las batallas. Y no olvidemos que el simbionte desatado es todo un placer. Aunque su gran aporte es, como vemos en la portada, que podemos controlar a dos Spider-Men a lo largo de la ciudad, lo que ayuda mucho a sentir menos estancada la experiencia, porque, siendo sinceros, el primer juego podía llegar a sentirse lento. Y eso se arregla bastante bien en la secuela, donde, sí, las misiones de Mary Jane siguen interrumpiendo la verdadera acción, pero al menos se controlan mejor y no pierdes cada 10 segundos por exigencias de sigilo sin gracia. Aquí fue donde Insomniac, al parecer, prestó más atención en la secuela y se nota, llevándose un punto muy claro y bello en este apartado. Esto nos deja con dos puntos en favor del primer juego y dos en favor de la secuela. Ok, parece que esto determina que los dos son buenos y malos en algunas cosas, pero saquemos algo de todo esto. La primera entrega ofreció una experiencia más sólida en términos de historia y villanos. Aún hoy duele escuchar como Peter le grita su decepción al Doctor Octopus por lo bien construido y anticipado que está. Si bien esto terminó en una especie de empate, debo decir que los apartados que gana el primer título son mucho más fuertes, en mi opinión. No está mal aprovechar clichés, pero la secuela en serio le hizo falta mucha carga dramática para que sintiéramos varios momentos. Además, se arriesga muy poco. Pero por otro lado, mejora muchísimo en la jugabilidad y es un título mucho más cómodo de jugar. Sin olvidar lo frenético y adictivo, sumado a que tiene un poco más de contenido y está bien. Pero muchas veces con lo que más nos quedamos es con la historia. Es como si el juego soltara esta escena en todo lo alto y luego ya no supieran cómo elevar más de ahí. Mi veredicto es que el primero es mucho mejor en la historia y los personajes, pero la secuela le da 30 patadas en el gameplay. En fin, ¿cuál prefieres tú? Déjame tu favorito y el por qué aquí abajo en los comentarios. Estuve de vacaciones unos días y enfermo, pero ya me recuperé y retomaré el ritmo del canal. Para que se suscriban y estén al pendiente de próximos videos. Peticiones fuera, los dejo, nos vemos.